Dios les pague, amén, Dios les bendiga hermanos, veamos, aquí estamos y ya es la hora de la oración en hermosa provincia, Guadalajara. En el bien hacer, porque busca gloria, honra e inmortalidad, no es ningún photoshop, es precisamente hermosa provincia, Guadalajara, Jalisco. Dios les bendiga hermanos, saludos para todos los hermanos, que estamos esperando un décimo aniversario de hermosa provincia, Guadalajara, Jalisco. Y aquí se observan los arreglos preparativos que se están realizando. Son preparativos que se están realizando, una especie de castillos. Son arreglos, son preparativos. Este es el gigantesco templo de hermosa provincia, Guadalajara. Aquí estamos observando unos arreglos más en hermosa provincia. Bien, acá se aprecia mejor, de esta manera, estos nuevos arreglos y nuevos preparativos. Y aquí se construye la réplica del castillo de Unchado. Esta es hermosa provincia, gigantesco templo. Aquí está la librería Berea. Lo que antes era Berea, hoy es Liceo. Así es, en hermosa provincia, Guadalajara. Ya hoy es el día en que nos retiramos de este lugar. En hermosa provincia, México, Guadalajara, Jalisco. Aquí está la oficina del Consejo de Obispos. Y este es un buen arreglo que se está realizando en este momento. Y hermanos, si la fe está viva. Esta es la fe de los hermanos, que se ve cristalizada. ¿Qué es las obras? Es el trabajo. Bien. Aquí estamos observando también más arreglos. En la ciudad, que está en una construcción muy grande, que se está levantando. Y a veces hay una ronda con la fotografía. Yo les pague, hermanos, por sus... Por sus likes. De lo que se va a levantar en este lugar. Esto va a quedar hermoso. Aquí se ven las... Estos nuevos asientos alrededor de la glorieta. Vemos aquí los arreglos. No les pague. Aquí se está construyendo el edificio Israel. Así es como se construye el nuevo edificio de lo que antes era el edificio Israel. Esta es la altura del templo de hermosa provincia Guadalajara. Aquí, antes era parte del edificio Israel. Así se observa. Ahí estamos viendo hermanos jardineros que desarrollan su actividad cotidiana. Ahí está el mercado de hermosa provincia de Guadalajara. Aquí estamos viendo a los diferentes hermanos que trabajan en el templo de hermosa provincia Guadalajara. ¿Y en qué consiste el trabajo que queremos hacer? Veamos. Esta es la colonia en Israel. Este es el pueblo de Dios. Lo que conocemos como el nuevo Israel. Veamos. Hasta aquí dejamos nuestro recorrido, hermanos. Lo de España a todos. Dios les bendiga. Hoy, siendo la fecha de 4 de noviembre de 2024. Hasta aquí dejamos nuestro video. Dios les bendiga, hermanos. Dios les pague. Solamente ya hacemos este último video para retirarnos de este lugar. Este es el árbol del Mazapán. Y ya dejaré de grabar porque están todavía los hermanos en la oración de 9. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les pague. La casa apostólica que se puede observar de este lugar. Estamos de fiesta por el décimo aniversario del apóstol de Jesucristo, Nason Joaquín García. Próximamente. Refulgente. Una antorcha en el mundo. El 8 de diciembre. Dios les bendiga a todos. Dios les pague. Hasta aquí dejamos nuestro video.